¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo la review de Flash de J.L.A. Classified y bueno, pasaremos con su articulación por parte de la cabeza, que si mal no me equivoco puede dar 360 grados, una vuelta, en el hombro, en el codo. Y en el antebrazo. Por parte de la pierna. Rodilla. 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 Y bueno, pasaremos con su comparación. Y bueno, por parte de la comparación tenemos a Jaggernaut y a Alex Luthor. Mide unos 16, 16 centímetros con su base. Serían unos 17. Sí, 17. Y bueno, eso es por parte de la comparación. Y bueno, eso fue por parte de Flash, de JLA Classified Series 1. Espero les haya gustado y servido para aquellos que quieran conseguir esta figura. No se olviden de visitar el blog. Y muchas gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!